Tú tienes la llave de tu puerta al éxito Todos en nuestra vida hemos traído con nosotros una llave que abre una puerta al éxito Todos tenemos las mismas oportunidades de conseguirlo Unos tardan menos que otros por circunstancias de la vida Pero la realidad es que siendo constante, tarde o temprano, cada uno encuentra su puerta ¿Por qué mucha gente no consigue el éxito? Pues muy sencillo, muchos ni siquiera saben que tienen esa llave consigo Y ni se molestan en intentar llamar a ninguna puerta porque piensan que el éxito no es para ellos Otros llaman una vez, se cansan, se desilusionan y terminan por dejarlo Otros llaman varias puertas, dos o tres veces Y aburridos también se van La clave es que seas constante buscando la puerta que abre tu llave al éxito Está demostrado que la media de puertas que una persona intenta abrir antes de conseguir el éxito Es de 3,8 Recuerda que hay que ser constantes y perseverantes Y seguir buscando tu puerta hasta que la encuentres Ahí afuera está tu puerta del éxito esperándote Hola, te saluda Tony Herrera Y mi reflexión para hoy es La clave es ser constante buscando la puerta que abre tu llave al éxito Recibe un cordial saludo de Tony Herrera ¡visorasila! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!